Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto británico Lewis Hamilton, porque Lewis Hamilton admite que le hubiera gustado correr para Scudria Ferrari en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el 7 veces campeón mundial admite que siempre quiso correr para Scudria Ferrari pero es algo que no se va a terminar cumpliendo y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto británico Lewis Hamilton reconoció que le hubiera gustado haber competido para Scudria Ferrari en algún momento de su trayectoria pero nunca llegó a completarse, el piloto inglés oriundo de Steve Nash todavía así asegura que eso no se va a cumplir porque será leal al equipo Mercedes Benz bueno, como sabemos Lewis Hamilton es el piloto con más victorias y más pole position de la historia de la Fórmula 1 y está igualado con el alemán Michael Schumacher como el piloto con más campeonatos de la historia en su larga trayectoria en la Fórmula 1, la cual abarca un total de 15 años, el piloto inglés tan solo corrió con dos equipos bueno, como sabemos el piloto británico debutó en la temporada 2007 con el equipo McLaren y el año 2007, no, y el año 2013 eso quería decir, hizo el cambio al equipo Mercedes Benz el británico heptacampeón mundial tan solo corrió para esos dos equipos en la máxima categoría y siempre estuvo motorizado por la mismísima marca automotriz de la estrella sin embargo, Lewis Hamilton dice que le hubiera gustado llegar a correr con Scudri a Ferrari en algún momento de su trayectoria admite que hubo un momento en que estuvo bastante cerca de concretarse su traspaso con el equipo domiciliado Maranello, pero no se finalizó y que le será leal al equipo Mercedes Benz hasta el final de su trayectoria bueno, esto fue lo que dijo el mismísimo Hamilton por supuesto que habría sido bonito correr para Ferrari durante algún momento de mi carrera pero hay algunas cosas que suceden por razón específica Mercedes es mi familia y siempre será un piloto Mercedes como lo fue en su día Stilin Moss bueno, como sabemos los rumores acerca de un traspaso de Hamilton a Scudri a Ferrari llegaron a ser bastante fuertes y el mismísimo piloto británico lo confirma lo confirma, Hamilton estuvo cerca de recalar en el equipo domiciliado Maranello en diversas ocasiones y más recientemente fue a finales de la temporada 2019 donde estuvo conversando con el equipo rojo sin embargo, por algunas razones u otras como el mismísimo piloto inglés comentó su movimiento Scudri a Ferrari no se concretó y nunca se verá a Lewis Hamilton vistiendo los colores del equipo domiciliado Maranello en la Fórmula 1 y bueno, a pesar de que nunca llegó a correr para ellos Hamilton siempre admitió tener un gran respeto por Scudri a Ferrari dada su historia en la máxima categoría además hace algunos días si se declaró fanático de Scudri a Ferrari y es que en el caso de ser un fanático más apoyaría al monigasco Charles Leclerc por el título por el campeonato del actual mundial y bueno, con esto me despido adiós, que a mí fuera, chao a mí fuera, chao